Vivir en el mundo con una ilusión Es rota esperanza, sufrir corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces un fin y algo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname En compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces un fin y algo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdóname Tú me haces un fin y algo pagarás Tú no tienes perdón Tú no tienes perdóname Tú no tienes perdóname Tú no tienes perdóname